clase de el día de hoy. Atentos. Primero que todo, estamos a dos días y medio. Mírenlo poquito que les queda, chicos. Hoy les informo aquí en esta clase. Dos días y medio. Dos días y medio para que pongan en la plataforma el examen final. Ya lo subió Laura Daniela y ya lo subió. Son los dos unidos obligatoriamente en minutos porque es que es mucho. Sí, profe. Y de pronto la plataforma molesta o pues uno no sabe, profe. Luisa, y para todos los que me están preguntando, yo les envié a través del padre de familia y la monitora un video donde les explicaba el video. El video debe estar entre 5 y 10 minutos. La plataforma, obviamente, ustedes solo van a subir el archivo Word con el link del video. Entonces, como es un archivo liviano porque solo una hojita de Word, no va a haber ningún problema en recibirles el documento de Word donde ustedes han pegado el link del video. Es un ejercicio que aunque toma tiempo, les garantizo que funciona. Para todos, con preocupación, en el examen final veo que 6 compañeros subieron actividades que no corresponden a este ejercicio. Ya sea que hayan subido trabajos de otras asignaturas o que hayan subido la actividad número 4, cuyo tiempo ya venció el día viernes de la semana pasada, muchachos. Me preocupa que después de dos meses probando y experimentando con la plataforma, aún hayan este tipo de problemas y de inconvenientes. De igual manera, también me preocupa la cantidad de mensajes que llegan del grado 7-9, chicos en los cuales me están preguntando un cosas, profe, ¿qué pasa si no envío el trabajo? Pregunta cuya respuesta es muy obvia, muchachos. Si tú no subes el trabajo, no esperes una nota o una calificación. Ahora, hemos dado varias veces las instrucciones y les he dicho, no dejen nada para última hora. Nos quedan dos días y medio para subir el examen final que vale el 40% de la nota. Luisa, dime. Por ejemplo, lo del video, o sea, yo puedo hacer el video pero con un audio, ¿sí me entiende? Yo misma hablando, ¿sí me entiende? No. No. Tengo que salir yo misma ahí hablando. Correcto. Ah, no, señora. Gracias. Listo. Las instrucciones para eso, Luisa, en la clase anterior, espero que hayas estado y no hayas fallado, en la clase anterior mostramos varios videos de varios ejemplos de cómo podían llevar a cabo este ejercicio. Si estuviste en clase, debes de tener esta información clara, Luisa. Si no, tenemos problemas porque es que no podemos, todas las clases, estar repitiendo la misma información, muchachos. Debemos de asistir a las clases. De hecho, el día de hoy, como notamos, hay poca asistencia. De los 41 estudiantes habilitados para recibir la clase, no hay ni siquiera 30 compañeros en la clase el día de hoy. Les comento, varios profesores van a sacar nota de la asistencia. Yo comprendo, nosotros comprendemos que tal vez uno o dos días no podamos estar en clase porque el internet se nos cae, porque se fue la luz en la casa, porque en ese momento el computador estaba ocupado por papá, por mamá, por un hermano. ¿Cierto? Eso nosotros lo comprendemos. Y también dos casos de dos estudiantes que nos comunicaron desde el primer día que no contaban con servicio de internet. Por eso no se les facilitó las tablet. Y aún así, créanme, que estas dos estudiantes que no tienen tablet, he recibido mucha más asistencia que de estudiantes que recibieron la tablet. Y a la fecha ni siquiera hemos recibido trabajos de estos estudiantes. Situación que me preocupa. Entonces, miren que también es un ejercicio de puntualidad y de responsabilidad lo que estamos calificando. Y de hecho, el día de hoy, de eso consiste la autoevaluación. Ustedes, mis niños, durante estos dos meses, sabemos que han sido dos meses muy difíciles, tanto para ustedes como para nosotros, porque todos estamos aprendiendo a manejar la plataforma, aprender a manejar el celular, aprender a manejar el Zoom, comunicarnos de una forma diferente a través del WhatsApp, a través del celular, a través de correo electrónico, entre otros. Y estamos haciendo todos el deber de podernos comunicar y hacernos llegar a los trabajos y asistir a las clases. Muchos, cuando no se presentan, nunca supimos qué fue lo que pasó, porque nunca nos llegó una excusa o una incapacidad de por qué usted no se presentó ese día en clase, ¿cierto? Si bien nosotros condonamos aquellos que nos han dicho claramente, profesor, hoy no pudimos entrar porque el internet está malísimo, se nos fue la luz, tuvimos problemas, estalló el generador de electricidad del barrio. Hay estudiantes que jamás reportaron por qué hubo una inasistencia en la clase de ciencias naturales o en las demás clases. Y en ese caso, se corre la falla, muchachos. Ustedes saben que nuestro manual de convivencia también nos dice que con cierto porcentaje de fallas, la materia puede verse perjudicada, ¿cierto? Hay estudiantes, por ejemplo, que si los vi dos veces en nuestros casi diez encuentros que tuvimos en este periodo, fueron muchos. O sea, ni siquiera es el 50% de la participación en clase, de la asistencia a la clase. Y eso se nota porque primero en la plataforma se ve reflejado la falta de trabajos. Los trabajos no fueron elaborados conforme a las instrucciones que dimos en las clases. Aparte de eso, ustedes saben que nosotros grabamos todas las clases para que si usted no pudo asistir al encuentro por X o Y motivo, pueda ver el video y pueda recibir las instrucciones para llevar a cabo sus actividades o sus ejercicios, tanto de ciencias naturales como de otras asignaturas. Y constantemente tenemos un canal hecho exclusivamente para ustedes, para que puedan ver todos los videos de ciencias naturales y se puedan orientar y sepan qué es lo que tienen que hacer si llegaron a fallar por X o Y motivo, muchachos. Estamos a dos días y medio de que se acabe el segundo periodo. Y como les digo, hay estudiantes que nunca les recibí un solo trabajo, ni uno, ni uno, muchachos, ni uno. Tampoco se presentaron a las actividades de recuperación. Carla ha levantado la mano. ¿Te escucho, Carla? Hola. Profe, lo que pasa es que Dana Mejía no puede entrar porque no tiene internet. Vale, listo. Entonces ya sabemos que a Dana Mejía se le ha caído el internet. Esta es la información que nosotros queremos recibir cada una en las clases, pero lamentablemente no la recibimos. Digamos, ella al menos justifica su inasistencia, manda a decir con la compañera, pero muchos no, ni fu ni fa, nunca supe, nunca les vi la cara. Luisa Giraldo ha levantado la mano. Luisa, ¿te escucho? Sí, profe. O sea, ¿cuándo se acaba el periodo? El viernes, ¿sí? El viernes, ajá, correcto. O sea, ¿que ese mismo día salimos a vacaciones? No, nosotros no tenemos vacaciones. ¿No? No, porque ya las tuvimos en el tiempo de cuarentena. Ustedes tenían la Semana Santa, que era una semana de vacaciones, y tuvieron tres semanas más, que eran las que correspondían a las vacaciones de mitad de año. O sea, que ya tuvimos las vacaciones del año. Ahora bueno, entonces chicos, el viernes se acaba el periodo, viernes al mediodía, y hay gente que no ha hecho el video aún, no lo ha subido, me preocupa, yo espera voy a abrir la plataforma y encontrar por lo menos unos 20 videos ya cargados, y solo encontré dos muy buenos videos, elegantes o así, impecables, muy buenos ejercicios, pero solo dos. ¿Qué pasó con los otros 39 estudiantes que no han subido sus videos? Estoy supremamente preocupada, muchachos, más porque el video vale el 40% de la nota. Es su examen final. Es como no asistir al examen final. Y aparte, eso es un examen final que lo puedes hacer en tu casa, habiendo estudiado con todas las ayudas educativas, como la mamá, la cartelera, la ficha, que lo puedes repetir varias veces para que te quede muy bien elaborado, que vas a tener mucho tiempo porque tienes ocho días, ya desde el viernes, sábado, domingo, lunes, y hoy martes. Ya han pasado cinco días desde que la plataforma está abierta para que tú subas el video. Y no he recibido los videos, te quedan ahora dos días y medio. Ahora, importante chicos, les voy contando las horas. Nos quedan algo así como unas 48, como 60 horas para subir el video y que se termine el segundo periodo. No queda mucho tiempo, muchachos. No sejen coger la tarde. El día de hoy, entonces, sencillamente voy a hacer un llamado a lista y lo que va a hacer cada uno es lo siguiente. En una escala de cero, siendo la nota más baja, y cinco la nota más alta, usted sabiendo y con el corazón en la mano, me va a decir, profe, sí, usted analiza en este momento, si asistió a todos los encuentros programados para ciencias naturales. Hola, profe, ¿cómo están? Profe, yo no puedo prender la cámara porque está dañada. Vale, María Fernanda, no hay ningún problema. Entonces, los elementos que vas a tener en cuenta. Primero, participé de todos los encuentros de ciencias naturales. Obviamente, si sabes que en algún momento fue causa ajena que no te presentaras, ¿no? Pues, lo entiendo. Segundo, entregaste todos los trabajos de ciencias naturales. ¿Fuiste responsable entregando todos los trabajos de ciencias naturales? ¿O eres consciente que alguno de esos trabajos no lo presentaste dentro del tiempo estipulado? Y eso sabemos que es irresponsabilidad, porque para cada trabajo tuvimos 15 días. Tercero, ¿mi participación en clase fue satisfactoria? Cuando hicimos juegos, dinámicas, actividades, participé, opiné, jugué, hice intervención o sencillamente nomás abrí micrófono para saludar y para despedirme y el resto del tiempo estuve distante de la clase, no estuve atento. Cuarto, ¿repasé los contenidos que la maestra me permitió a través del blog, los videos que mandamos por YouTube? Si has cumplido todos los requisitos, obviamente te puedes tú mismo auto evaluarte con una excelente calificación. Si faltaste alguno de los requisitos, bueno, dejo tu criterio, ¿qué nota te puedes poner? Y si faltaste a muchos de esos criterios, con el corazón de la mano vas a decir, sí, profe, yo falté, por eso no me voy a poner un 5, sería muy vergonzoso de mi parte poner un 5 sabiendo que falté un montón de encuentros, no entregué, no hice, no participé, ¿cierto? Y más importante, ¿estuviste involucrado en los incidentes de Zoom? ¿Participaste de los grupos de WhatsApp donde se organizaban para interrumpir las clases? Pónganse a pensar muchachos, aquí hay compañeros de escasos recursos que para tomar esta clase, los papás hicieron un esfuerzo enorme para cargar mil, dos mil, cinco mil pesitos el celular y estos niños pudieran tomar sus clases. Y otros, en forma de broma, interrumpieron las clases, haciendo que esos papitos que se esforzaron y esos niños que están haciendo su mejor esfuerzo económico, no pudieran tomar esa clase de ciencias naturales. ¿Estuviste involucrado en esos problemas? Corazón en la mano. Vamos a iniciar. Ballesteros López Arita. No está. Cuatro, tres. Cuatro, tres. Bernal Ángel David. No está. Bravo Juliet. No está. Canizales Alizón. Cuatro, profe. Perdón, ¿me repites que se está escuchando un torcidito? Cuatro, profe. Cuatro, muy bien. Capera Carol. Cuatro. Cuatro. Castro Dana. Profe, cuatro a dos. Cervera Karen. Cuatro, profe. Cuervo Roja Santiago. Cuatro, cinco, profe. Delgadillo Durán Álvaro. Delgadillo Durán Álvaro. Tres, cinco. Ferro Juliana. Ferro. Ay, yo la vi. Se fue. Gallo Michael. Giraldo Luisa Fernanda. Cuatro, cinco, profe. Gutiérrez Nicole Alejandra. Cuatro. Gutiérrez Mosquera Laura Daniela. Profe, pues, cinco. Yo no sé, profe. Sí, tú asustiste a todos los encuentros y presentaste todos los trabajos y participaste. Está bien. Profe, cinco. Cumpliste todos los requisitos. Eso sí es cierto. Gutiérrez Reina Sara. Guzmán Erika. Cuatro, profe. Hernández Pérez Zahid. Cuatro, profe. Ivani Mateo Sebastián. Cuatro, uno. Jiménez Nicole Gabriela. Tres, nueve, profe. Dime. Jiménez. Listo. Liscano Sandoval David. Marín Sarit. Marín Sarit. Ay, está conectada ahorita. Mejía Dana Valentina. Mejía Dana Valentina. No está, profe. Mesa Moreno Miguel. Cuatro, cuatro, profe. Mora Valencia María Fernanda. Cuatro. Moreno Guzmán Juan. No está Moreno. Yo lo había visto. Se salió. Profe. Dime. Cuatro, cinco. Gracias. Vamos en Nisperusa, Carla. Profe, yo. Cuatro, seis. Ospina Samuel Andrés. Cuatro, siete. Peña Ana Sofía. Cuatro, dos. Pérez Ana Leticia. Cuatro, tres. Pozas Yoxan Andrés. Cuatro, cinco. Quevedo Juana Sofía. Hola, profe. Cuatro, cuatro. Ramírez Mayra Alejandra. Cuatro, profe. Rico Cristian Camilo. O sea, cuatro, cinco. Hola, profe. Hola. Cuatro, cuatro. Roa Kelly Xiomara. Profe, yo me pongo cinco. Sí, yo estuve muy pendiente de todo. Robayo, Robayo Nicol. Cuatro, profe. Rodas Paulina. Cuatro, tres, profe. Rodríguez Burgos Steven. Cuatro, cinco, profe. Rodríguez Ruiz Andrés Felipe. Cuatro, cinco, profe. Rojas Carvajal Juan Sebastián. Tres, cinco. Suárez Charik. No está. Y Viña Franklin. Profe, cinco. Cuatro. ¿Cuánto? Juliana dijo cuatro. Y Viña Franklin. Cinco, profe. Claro, sí, tienes razón. Tú estuviste todos los encuentros y entregaste, de los primeros en entregar actividades. Bueno, chicos, ¿alguno se ha conectado? Juliana Ferro, por ejemplo, vi que estaba entrando a la reunión. Ahí está, profe, ahí estaba. Ferro, sí, ahí estaba. Y vi que se nos fue. Se nos fue. Listo, chicos. Entonces, les tengo una pregunta. ¿Tenemos inquietudes o han tenido problemas para llevar a cabo el examen final? No, señora. Listo. Siguiente pregunta. ¿Ya vieron el tutorial? Es un poquito largo, pero les sirve mucho porque les explico paso por paso cómo llevar a cabo la actividad del examen final. ¿Ya vieron el tutorial? No, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, profe. Listo. De paso, aprovecho esta oportunidad para informar que Bravo Cervera, Juliet Lorena, Quevedo, Juana Sofía y Robayo Nicole Dayana, ellas tres, en el link del examen final, subieron una actividad que no corresponde al examen final. Subieron fue la actividad número cuatro. Entonces, para estas compañeras que tengan presente y puedan subir el examen final. Bueno, siguiente. ¿Cómo vamos? ¿Ya al menos grabaron el video o al menos tienen preparados la exposición? Profe, yo tengo preparado la exposición. Profe, yo tengo preparado la exposición. Profe, yo también la tengo preparada. Listo. Profe, yo también la tengo preparada. Yo de ustedes no dejaba que pasara el miércoles sin ya grabar la exposición y subirla a YouTube. Es mejor que si mañana llegan a tener, mañana miércoles, ven que hay algún problema para subir el video, el tutorial, lo que sea, me informen mañana mismo y entre mañana y el jueves podemos solucionarle esos problemas. Juliana, buenas tardes, ¿cómo estás? Juliana Ferro, Juliana, Juliana Ferro, ¿me escuchas? Juliana, sé que estás ahí. Juliana, prende tu micrófono porque necesito que me des tu nota de autoevaluación. Profe, lo prendió, pero no se escuchó nada. Profe, ella tiene problemas de audio. Creo que ella tiene problemas de audio y de cámara. Me parece que ella tiene el micrófono dañado. Listo, Juliana. Si no, pues puedes prender la cámara y me escribes un papelito, cual crees que sea tu nota. ¿Me escuchas, Juliana? Si es así, prende tu camarita. O en el chat, profesora. Y que lo escriba en el WhatsApp y que alguien lo lee. Ah, sí, esa sería la otra que Juliana, si nos estás escuchando, Juliana, puedes a través del WhatsApp, a través de Carol Capera, nos mandas la información. Porque nos quedó sin evaluar autoevaluación. Ojo para que le comenten a los compañeros. Y por favor, Carol, toma nota para que puedas también enviarle un mensaje a los compañeros y recibir la autoevaluación. Nos quedó pendiente de evaluar. Bernal, Rafael. Bravo, Juliet. Ferro, Juliana. Gallo, Michael. Gutiérrez, Sara Valentina. Me preocupa porque no se nos ha presentado en los encuentros ni me ha subido trabajo, o sea, ella. Liscano, David Mauricio. Sarit, Palma. Mejía, Dana. Y bueno, ellos ocho nos falta porque hagan su autoevaluación y nos puedan hacer llegar su nota de autoevaluación. Con eso, de una vez el día de mañana subo las notas de comportamiento. Ya les aparece allí en nuestra publicación de notas. Muchachos, ahí donde vean solución de trabajos, les va a aparecer las notas de cada una de las actividades. Y también ya subí las recuperaciones que hicimos la semana pasada, el jueves, con el salvavía de los estudiantes que se presentaron. Ya también subimos la nota de recuperación. Y también van a poder ver ahí publicada, en el caso de Ospina y de Gutiérrez, que ya subieron la actividad, ya tienen ahí su nota de su video de Ciencias Naturales para que puedan ya darlo de baja de YouTube y no lo tengan ahí como en Internet. Listo, ellos ya están calificados. Profeo. Dime, Carol. Dice Ferroque 38. 38. Listo. Perfecto. Ya tenemos la información de Ferro. Profeo. Dime. ¿El video se puede hacer de cuatro minutos? Alárguelo, alárguelo un minutico, alárguelo un minutico. Usted puede. Usted es muy piloso, Franklin, y yo sé que pueda hacerle un minutico más. Una pregunta, Profe. Ya después de que esté subida la nota del examen y todo eso, ¿ahí sale la definitiva? Sí, mañana entonces. Póngale cuidado. Mañana subo la nota de comportamiento. Ustedes ya tienen el 20%. En este momento ya todos tienen el 40%. Siento la procedimental que lo van a ver como nota taller, actividad 1, actividad 2, actividad 3 y actividad 4. Le van a aparecer esas cuatro notas. Mañana les aparece el 20%, que es el de comportamiento. Y a medida que vayan subiendo sus videos y yo los vaya revisando, les va a aparecer el 40%, que es el examen final. Esa nota también les aparece ahí. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los dos compañeros que ya subieron el video, ellos ya tienen su nota de 5. ¿Listo? Y ya mañana les subo la comportamental. Y, por ejemplo, ellos dos ya mañana saben cuál es su nota final. ¿Cierto? Nisperuza ha levantado la mano. ¿Te escucho, Nisperuza? Profe, dijo Mejía que ya se pone 3.8. Listo, vale. 3.8. Listo. Paulina Rodas, ¿te escucho? Profe, dice Saritmarin que ya se pone 4.5. Saritmarin, 4.5. Ajá, correcto. Bueno. Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta sobre el sistema de evaluación? ¿Ya revisaron sus noticas en plataforma? ¿Cómo? Necesito que el día de hoy, como tareita, primero ingresen a la plataforma, vean el tutorial y revisen sus notas. No sé, yo ya vi mi nota, a ver si aparecía, si no apareció mi nota. No le aparece, seguro está cargando aún un poquito porque ese yo ya evalué el de Laura Mosquera y también el de Ospina. Vuelve a darle. Pero a mí tampoco me apareció. Ahí tampoco me apareció. Bueno, den a actualizar página, a ver si ya les da la nota, ¿listo? Porque yo aquí ya los tengo calificados. Yo ya los tengo calificaditos. ¿Listo, chicos? Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos, antes de cerrar nuestra clase de ciencias naturales el día de hoy? Profe. Dime, Michael. Yo no me he autoevaluado. Vale, Michael. ¿Cuánto? Cuatro, dos. Cuatro, dos. Muy bien, Michael, muchas gracias. Dígame. Que revise otra vez. ¿Cómo? Que revise otra vez, hombre, que le haga caso. Listo, dale a actualizar a la página a ver si ya cargó tu nota, ¿vale, Samuel? Listo, chicos, si no tenemos más inquietudes y más preguntas, ese es el tiempo que tenemos para que me hagan todas las preguntas de ese examen final. Si no tenemos más preguntas, entonces, confírmame, Samuel, si ya apareció tu nota, por favor. Profe, profe, espere, espere, espere. Sí, confírmame si ya te apareció la nota. ¿Ya le dieron a actualizar página? Sí, profe. Profe, es que una pregunta, digamos, yo tengo un 3-5 en una nota. ¿Será yo he participado en clase y tengo puntos? ¿Será que usted me puede aumentar la nota? Claro, yo tengo aquí varias participaciones de varios estudiantes que estuvieron en clase y con los ejercicios. Es que yo en el... Sí, claro, nena, eso se... Qué bueno que me lo recuerdes, imagínate, porque aquí tengo varios punticos, tiene punticos, por ejemplo, Bernal, tiene punticos, Guzmán, Gutiérrez, Laura también tiene punticos, Liscano tiene punticos, Moreno tiene punticos, Dos, Posas... Profe, profe, es que yo me saqué 3... Es que yo me saqué 3-5 en un taller. Entonces, ¿será que usted con esos puntos que tengo me puedo aumentar la nota? Claro que sí. Qué bueno que me lo recuerdes, ya se me había pasado, porque en todos los grados hice bastantes preguntas y en todos los grados tenemos estudiantes que participaron. Ahí también uno se da cuenta quién participó, ¿no? Porque sumó punticos. Les estaba diciendo, en este curso tenemos punticos, ha participado Viña, ha participado Roa, Rico y Posas, Moreno ha participado, Liscano ha participado, Guzmán Erika tiene participación, Mosquera tiene participación, Luisa Giraldo tiene participaciones, y Bernal Ángel. Entonces, ahorita reviso las noticas y donde tengan la notica más bajita les pongo unas décimas, ¿les parece? Para que les suba esa notica, que les funcione todo eso. Sí, profe. Y esos puntos son de la actividad pasada de las preguntas del ahorcado. Ah, ok, listo. Tenemos varias participaciones, correcto. Tenemos la participación que era del ejercicio del concéntrese, que era sobre las enfermedades del sistema circulatorio, que era esa actividad para retroalimentar la actividad número uno de las enfermedades del sistema circulatorio. Luego tuvimos de el ahorcado unas participaciones, ahí también vamos a sacar punticos, igual no se preocupen, todo está grabado para que ustedes sepan quién participó y quién no participó. Y también tenemos de preguntas varias que hemos hecho a lo largo de las diferentes clases, donde los compañeros explican, exponen, tienen dudas, o nos comparten cositas que han leído o que han estudiado en internet, lo cual también es muy bueno, ¿vale? Profe, entonces, entonces, como, entonces, sí, entonces tengo un trabajo que tengo un 3-5, a ver si con esos puntos me sube la nota. Claro que sí, Laura, con muchísimo gusto. Tú te lo ganaste. Sí, porque yo vi la nota y entonces yo me acordé que yo tenía ahí, de pronto, unos puntos positivos por haber participado. Claro que sí, te lo mereces, si participaste. Profe. Dime, Carol. Bueno, muchas gracias. Sara Gutiérrez se pone 4. Sara Gutiérrez. Gutiérrez Reina, Sara Valentina, 4. Ok, listo. Bueno, ¿alguna otra persona que diga, yo tengo punticos, usted no me los anotó, está pendiente, profe, acuérdese? Profe, una pregunta. Yo he participado en clase y usted no me nombró. Juana, Juana Quevedo, contigo tu participación, recuerda que tuvimos una recuperación por algunas actividades que estaban pendientes de presentar y esas participaciones las pusimos allí como recuperación, ¿vale? Profe, una pregunta. En dado caso, digamos, en la procedimental, esa procedimental vale un 40%, ¿cierto? Y si de ese 40% solo se presentaron dos trabajos, o bueno, solo se subieron dos trabajos, ¿en cuánto queda esa procedimental? Bueno, buena pregunta y con eso también los saco de dudas a todos. Entonces, la procedimental vale el 40% y tiene cuatro trabajos, quiere decir que cada uno de los cuatro trabajos vale el 10% de la materia. Si tú presentaste solo dos trabajos, entonces solo tienes un 20% aprobado y un 20% en cero. Entonces, en el caso tuyo que debes dos trabajitos, estás jugando con el 80% de la nota. 20% de los dos trabajos que presentaste, 40% del video que debes de subir, Carol, no lo dejes para última volada, súbelo hoy si puedes. Y el 20% restante que equivale a la comportamental, donde vamos a correr las fallas, las asistencias, la autoevaluación, ese equivale al 20%, Carol, y que no hayas estado involucrada en esos chicharrones de los problemas que tuvimos en Zoom al principio del periodo. Entonces, tú estás jugando con el 80% de la nota, el 20% pues no lo tienes porque no lo presentaste. ¿Listo? De lo mío, si a alguno de ustedes les faltó uno, dos o tres trabajos, ya saben que cada uno de los trabajos vale el 10% de la nota. Ahí ya pueden hacer cuentas con cuánto está jugando cada uno para pasar ciencias naturales. ¿Listo? ¿Viña tiene una pregunta? Ah, no. Dio un ok, ok. Listo. Bueno, chicos, nos quedan siete minutos de clase. Pregunticas, dudas, inquietudes. Bueno, chicos, dime, Alison. Profe, es que, pues, miré en la plataforma y pues vi que no tenía nota en el trabajo número tres. Trabajo número tres, ya te digo. Si me regalas un minuto, trato de ingresar aquí por el interno. Vamos entonces, trabajo número tres. Alison Canizales, ¿cierto? Sí, señora. Canizales no tiene subido el trabajo. No lo subiste. Ay, sí, ven a ver, trato de compartirte pantalla. Entonces, en el caso, si ves, estoy aquí en actividad tres de ciencias naturales y mira que no tengo a Canizales aquí con trabajito. No lo subiste, por eso no tienes esa nota. Ah, ya. ¿Lista? Bueno, ¿alguna otra pregunta de notas? Aprovechen ahorita para mostrarles pantallazos y demás de la plataforma para que sepan cómo estamos de notas. Bueno, chicos, entonces, no siendo otro el motivo que nos reúne hoy, estoy muy pendiente de ir calificando cada uno de los videos que van subiendo, chicos, para que, primero, dime, Kelly. A mí tampoco me apareció notas en el cuarto trabajo. Cuarto trabajo. Vamos a ver qué pasó en el cuarto trabajo, ¿vale? Entonces, vamos a ir a actividad número cuatro de ciencias naturales. Veamos qué dice. Roa, ¿cierto? Roa, 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 Roa. No, Roa tampoco subió el trabajo. Si ves aquí, estos son todos los trabajos que subieron en la actividad número cuatro. ¿Estás viendo la pantalla de la plataforma? Sí, Nora, pero, profe, yo lo subí. No, no aparece. Yo lo subí, aparece el archivo ahí guardado. No, mira, te estoy mostrando la plataforma y no está. Ramírez, Rico, Roballo, Rodas, Rodríguez, Rodríguez, Rojas y Viña. Yo, profe. Zahir, ¿cuál quieres, cuál trabajo tienes duda? El tres. Trabajo tres. Vamos a ver. Hernández, 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 Hernández Pérez, Zahir. Ahí tienes, nota número cuatro. Listo, ahí te aparece el cuatro. Una nota alta, ¿vale? Profe, una pregunta. Dime, Roa. Profe, ¿qué puedo hacer ahí? Porque yo ya lo envié. Ahí aparece yo, cuando había plazo para enviarlo, yo lo envié. Y ahí dice, yo se guardo correctamente y todo. No me aparece la nota. Qué raro, ¿no? Porque como te mostró en la plataforma, no aparece enviado el trabajo. Entonces, ahí sí. ¿Cómo hacemos? ¿A ti te aparece en tu plataforma trabajo cuatro subido? Sí, señora. Listo. Mándame un pantallazo a través de la monitora. Y yo hablo con el, del trabajo ahí ya cargadito en la plataforma. Y yo hablo con el señor ingeniero a ver qué nos puede solucionar. Qué pasó que no se me ve reflejada a mí en mi plataforma tu trabajo. Y en la tuya sí está reflejado el trabajo, ¿vale? Bueno, señora. Listo. ¿Otra preguntita? Profe, digamos si nosotros tenemos la nota bajita. Y los, tenemos puntos. ¿Cuánto vale cada punto? Cada puntico te va a dar décimas en cada una de las actividades que has realizado. Ah, bueno, señora. Gracias. Listo. ¿Alguna otra inquietud? Aprovechen ahora. Ahora es cuando pueden hacer todas las preguntas. Profe, ¿quién es la monitora? Nuestra monitora del grupo de WhatsApp de Ciencias Naturales es Capera. Con Capera nos mandan todos los chismecitos de Ciencias Naturales. Camilo, ¿tienes dudas? ¿Preguntas? Bueno, chicos, listo. Entonces, cualquier inquietud, me escriben a través de Capera o me llaman el número telefónico, ¿vale? Estoy muy pendiente. Dime. Hola, ¿cuántos me preguntan cómo hay con usted? ¿Camilo Rico? Sí, doctor, ¿cómo voy con usted? Bueno, Camilo, ¿ya viste el tutorial para ingresar a la plataforma? ¿Señora? ¿Ya viste el tutorial para ingresar a ver las notas en tu plataforma? Ah, no. Listo. En el tutorial, en los últimos cuatro minutos del video, les muestro cómo subir notas y cómo ver sus notas de Ciencias Naturales. Entonces, revisa los últimos cuatro minutos del tutorial que les envié el viernes, ¿vale? Bueno, señora. Revisen el tutorial. Listo, chicos. Muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Estamos pendientes los que no asistieron que nos envíen la autoevaluación. Un abrazo grande y fraterno. Y recuerden, hagan hoy el video. No lo vayan a la última hora. No lo dejen. Profe, muchas gracias. No a usted, Laurita, por ser tan juiciosa. Los que fueron muy juiciosos, que ya subieron todos sus trabajos. Felicitaciones a los demás. Mueven esos manitos a trabajar juiciosos. Hasta luego, chicos, y feliz tarde. Feliz tarde, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.